Es una solución bastante compleja y matemática que incluye varias cosas. Si hablamos sobre jubilación específicamente, por ejemplo, los 5 años de promedio para calcular el monto de jubilación deben aumentarse. ¿Hasta dónde? Posiblemente hasta 30, hasta el promedio que ganaste en toda tu vida. Pero ¿cómo lo llevas de 5 a 30? Ah, lo puedes llevar progresivamente un año cada año, o de golpe hacer 10 años y luego un año cada año. O sea, esa decisión es una decisión que tenemos que proponerse a la Asamblea para que decida de qué manera quiere ir. Segundo lugar, tenemos que subir el monto de la aportación para jubilación. Hoy la aportación de los empleados es 20.6% del salario. Ese 20.6% tiene que subir por lo menos a 30. Entonces hay que hacer una pendiente para ir subiendo un poquito cada año. Y eso tenemos que hacerlo empezando.